¡Muy buenas noches! ¿Me escuchan? Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, bienvenido, buenas noches. Raúl, ¿qué tal, cómo ha estado? Bien, gracias. Me alegra mucho. Estoy esperando ya. Ya listos. Sí. Muy bien, vamos a esperar un segundito. Mientras tanto voy preparando aquí para compartir pantalla y en lo que los demás compañeros se van incorporando. Han podido practicar lo que realizamos el día de ayer. La parte de trabajar con las listas desplegables, pero ahí ya son dependientes, utilizando la función indirecta. Solo habíamos creado listas desplegables simples, que no dependía de ninguna otra. Solo bastaba seleccionar un valor de ellas. Lo que hicimos ayer fue que a partir de una selección de una lista, los datos de la otra lista cambiaban en función al índice primario. No sé si lo pusieron en práctica o trataron de realizarlo así tal cual como lo hicimos. ¿Alguien puede comentar? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches también, un gusto. Gracias, Juan. Sí, de mi parte descargué el archivo que aparece en la plataforma y lo estuve practicando. Incluso hice otro ejercicio a mi forma, similar que usted hizo y practicamos y es bastante interesante. De hecho, a mí no laboral me va a servir muchísimo esa plataforma. Me alegra mucho que ya lo esté practicando y que le esté sirviendo y que también vayamos poniéndolo en práctica. Porque la idea aquí es nosotros poder brindarles la base de cómo se realiza determinado procedimiento para luego nosotros adaptarlo a nuestras necesidades y así poder ser más ágiles, eficientes y reducir el tiempo en el trabajo. Y así poder avanzar con otras cosas. Porque ya sabemos que el día a día a veces nosotros tenemos una agenda, pero de repente surge algo más importante, dejamos de lado a lo otro, a lo que estábamos haciendo y a veces resulta que todo es importante y que todo era para ayer. Entonces, ir aplicando así poquito a poquito lo que nosotros vamos aprendiendo, adaptándolo, nos va a ayudar bastante. A mí esto me ha ayudado, como no tienen una idea, en mi trabajo, en mi área. Soy de coordinación de tecnología, mi vida, mi diario vivir es Excel. Con él paso trabajando y mi meta es ir, lo que voy haciendo, tratar de encontrar una forma más rápida de hacerlo para poder avanzar en todo lo demás que me corresponde hacer. Y me ha servido bastante, como les digo, yo a veces también brindo cursos de Word y ahí combinamos Word y Excel. Yo utilizo lo que es una combinación de cartas para así generar informes. Por ejemplo, si a mí me tocase enviar una carta de invitación para una cena, una cena navideña, y en mi empresa tal vez son cinco sedes y en total se me hacen como unos 100 empleados y tengo que generar 100 cartas personalizadas. La primera vez que lo hice, voy a ser sincera, yo lo hice tal cual, manual, generé 100 cartas y luego solamente iba modificando en la parte donde dice estimado, fulano de tal, Rocío Flores. Después me tocaba Gabriela Margarita, llevaba mi lista, había sacado una impresión donde tenía todos los nombres de los empleados, iba modificando hoja por hoja, pero hay momentos en los que nosotros nos descuidamos, no es que nos descuidamos, sino que tenemos otras cosas que hacer y lo pausamos. Y ya cuando venimos, ya no nos acordamos por dónde íbamos, lo dejaba marcado, pero de repente, en tantas cosas consultas, yo volvía a escribir otro nombre, por ejemplo, tal vez Rocío Flores ya lo había hecho, y en estar en cosas así, consultas y consultas, yo volvía a escribir Rocío Flores más adelante, y después se me hacía un lío porque no sabía a quién había dejado fuera. Entonces, al tener una base de datos en Excel, yo la utilizo, la combino con Word, y de esa manera la combinación de cartas me va a generar 100 cartas personalizadas, y cada carta va a tener el nombre de cada empleado a quien va dirigida. Entonces, me ha servido bastante. Yo quería encontrar algo que me sirviera, que me ayudara, y trataba de pensar, hasta que una vez me recordé de lo que hacía en las clases. Así es que lo adapté, no les digo que a la primera me salió, porque es mentira, sino que fui realizando cambios, fui probando, y así hasta que llegué, y perfeccioné mi objetivo. Ahora las combinaciones de cartas, de cartas de Word, son un aliado bastante importante que yo lo utilizo, y trato de explicarlo a mis compañeros, cuando tenemos que hacer tareas repetitivas o se parecen lo que ellos tienen que hacer a lo que yo hacía, y trato de apoyarles para que así ellos aprendan y agilicen, y lo pongan en práctica en cualquier otra área en la que les pueda servir eso. Así es que lo de las listas desplegables independientes, puede ser cuando nosotros estamos agregando registros, un ejemplo puede ser los departamentos de El Salvador, eso puede ser una lista primaria, tenemos una lista desplegable para seleccionar cualquiera de los 14 departamentos, luego podemos tener otra lista desplegable dependiente que nos va a mostrar los municipios de cada departamento. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, ya después cada departamento tiene otros, ¿cómo le diríamos? Pueblitos, ciudad. Entonces, ahí nosotros podemos crear otra lista desplegable que vaya dependiendo. Subcategorías. En los trabajos, ¿alguien me puede comentar qué es lo que hace para ver cómo adaptamos esa parte? Manejan inventario, productos. Sí, sé que un ejemplo podría ser, en el caso nosotros manejamos, por marca, por ejemplo, tenemos como un primer filtro que sería la medicación de tintas y toner y suministro de papelería. Entonces, por ejemplo, en tintas y toner manejamos marca, HP, y luego ya vienen los modelos de los toners o de los equipos. Entonces, creo que ya después sería como de ver el tipo de precio, porque como ahí prácticamente vemos un inventario por marca, por modelo, y luego ya nos vamos al tipo de cliente, si es cliente final, si es cliente mayor, y vamos manejando como precio. De hecho, el listado que lo que estábamos viendo ahora me gusta saber de qué manera podía utilizar la función como para poder sustraer la información con los precios que se le dan a los clientes de la mayoría. Pero hay bastante información que se vaya. Sí, muy bien, excelente, interesante, la verdad. Y ya ven cómo nosotros podemos irlo adaptando a las cositas que nosotros hacemos, porque Excel lo utilizamos en todo, estudiemos lo que estudiemos nosotros, de una o de otra forma vamos a trabajar con Excel en algún momento. Así que por eso es importante y vemos qué bonito que nos están compartiendo lo que hacen y en base a lo que usted está haciendo, también eso es ayuda para mí, porque tal vez lo puedo aplicar en lo que yo hago. O lo otro compañero hace lo mismo o similar y ya vamos captando mejor la idea. Por ejemplo, aquí Gabriela me dice, en mi trabajo hacemos bastantes proyecciones de productos. Entonces, esto nos puede ayudar a ello. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Pueden visualizar la pantalla. Pueden visualizar la pantalla. Creo que ya se observa. Muy bien, ya pueden, ya deben de estar cargando, gracias. Bueno, el objetivo es, perdón, el contenido es funciones independientes. Esto vamos a estar estudiando. Dar a conocer a los participantes el uso, sintaxis y argumentos de las funciones independientes en su manera simple. Muy bien, lo vamos a estar haciendo en su manera simple porque posteriormente más adelante vamos a estarlos utilizando en ejercicios ya un poco más grandes, un poquitito más amplios. Y estaríamos combinando este tipo de funciones que vamos a estar viendo. Funciones independientes. Funciones independientes. No. En el curso. En el curso de la función de sustitución es utilizado bastante en mi ámbito laboral. Muy bien, gracias. Vamos a desmenuzar esto y vamos a comenzar con coincidir. La función coincidir busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Entonces, lo que va a hacer coincidir es que si nosotros buscamos, por ejemplo, el producto 25, él va a ir a buscar en el rango de datos que nosotros le hemos proporcionado de nuestra matriz la posición en la cual él se encuentra. Concatenar, me dice Xiomara. Perdón, sí, Xiomara, que ella ha utilizado bastante concatenar. Muy bien. Entonces, la sintaxis para coincidir es la siguiente. Igual, coincidir. Y dentro de coincidir nosotros tenemos el valor buscado. El valor buscado es obligación. No nos va a faltar, no podemos saltarnos esa parte porque si no, la función no hace nada. Luego nosotros tenemos el siguiente argumento que es matriz buscada. La matriz buscada es el rango donde se va a ir a buscar lo que aquí le hemos indicado en valor buscado. Es importante recalcar que va a buscar los valores dentro de esa tabla, dentro de ese rango de datos que nosotros hemos marcado y no va a tomar en cuenta los demás datos externos que estén fuera del rango que nosotros marcamos. Luego tenemos el tipo de coincidencia. Coincidencia. La coincidencia que nosotros vamos a estar utilizando en la mayoría de ocasiones sería coincidencia exacta. Es cero. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez estamos manejando, trabajando con códigos. Nosotros queremos que nos dé el código exacto, la posición exacta del valor buscado. No queremos aproximaciones. Ah, mire, yo estoy buscando un color azul. Ah, pero este es azul celeste, este es azul más claro y queremos encontrar justo lo que buscamos. Entonces, por eso vamos a utilizar siempre cero, que es la coincidencia exacta. Y esta parte del tipo de coincidencia es opcional. Si queremos, la introducimos y si no, no y no hay ningún problema. Ella siempre va a funcionar. Aquí lo tenemos. El tipo de coincidencia viene para el número uno, cero y menos uno. En coincidir el uno, significa que coincidir encuentra el valor mayor que es menor o igual que el valor buscado. Los valores del argumento matriz buscada se deben colocar en orden ascendente. Si los valores no están ordenados de esta forma ascendente, el uno, aunque nosotros le digamos que nos dé un valor menor o igual, algo parecido. Por ejemplo, si yo busco el número cinco. Pero le digo aquí que quiero el tipo de coincidencia uno, si no está el cinco, él me va a dar un valor menos de cinco. Pero para que eso pase, los datos tienen que estar ordenados así, ascendente. Ahora bien, la coincidencia exacta en este caso sería cero. Si yo quiero que sea idéntico, vamos a introducir cero. Coincidir encuentra el primer valor que es exactamente igual que el valor buscado. Aquí él no va a ir, ah, mire, vengo a buscar el número cinco, pero si no está el cinco, ¿crees que me puedo llevar el cuatro? No. Y luego, ah, otro detalle importante. Los valores del argumento matriz buscada pueden estar en cualquier orden. Aquí no importa cómo esté ordenada la matriz, el rango de datos donde va a ir a buscar. Lo que sí nos va aquí, por eso es que nosotros utilizamos bastante esta, la cero, porque lo va a ir a buscar independientemente de cómo nosotros tengamos elaborada la tabla. Y tenemos el menos uno. Cuando nosotros introducimos menos uno, coincidir, encuentra el valor más pequeño que es mayor o igual que el valor buscado. Entonces, aquí los datos para que funcione deben de estar de forma descendente. Ven las caras, vemos aquí que cada una de ellas, el uno, tiene que estar ascendente y el menos uno descendente. Si no se cumplen estos criterios, él no nos va a devolver la posición exacta. Me dice Mario. Estoy viendo que en la primera opción dice uno u omitido. ¿Se refiere a que si no ponemos nada, por favor va a agarrar como que hubiéramos puesto uno? Como está entre corchetes, el último argumento. Sí, pero por defecto nosotros, la función toma el cero. Ok, y ese uno u omitido, ¿a qué se refiere? ¿Por qué hubo omitido? Lo podemos, uno u omitido, lo podemos poner o no lo podemos poner. Porque el, la coincidencia sería u omitido como para el cero y para el menos uno. Porque este tipo de coincidencia, si usted quiere lo pone y si no, no lo pone. Y por defecto va a agarrar el cero, o sea, el exacto. Sí, exacto. Por defecto. Si ponemos uno, entonces aquí los datos, la característica es que tienen que estar de forma ascendente para que él nos dé la posición real o similar a lo que estamos buscando. Ok, gracias. Entonces, como le repito, tipo de coincidencia, esta parte la colocamos o la omitimos. Si colocamos uno, entonces coincidir se va a ir por esa línea de búsqueda. Que los datos estén de forma ascendente. Si tenemos el menos uno, él se va a ir por esta línea y va a verificar que los datos estén de forma descendente y nos va a dar un valor aproximado. Si no lo ponemos, él pone cero. Y este cero es el que nosotros utilizamos generalmente. Es raro, tal vez, que vayamos a utilizar un uno o un menos uno. Y eso va a ser dependiendo, como les explicaba, de la proximidad. Si yo estoy buscando una venta, por ejemplo, una venta en específico, 500, una venta de 500, pero yo le digo que sea omitido. Si le doy omitido, las ventas en primera instancia van a estar ordenadas así ascendente. Y si él los encuentra de esa forma, él me va a dar un valor que es menor o igual al que está buscado, pero es el más cercano a 500. En este caso, si tenemos un valor de 400, ese va a ser el valor que me va a dar y me va a dar la posición de ese valor. Bien, vamos a pasar al siguiente. Los primeros dos sí son obligación. El valor buscado y la matriz buscada. Eso sí es obligación. El tipo de coincidencia es opcional. 1, menos 1. Si no la ponemos, él toma el cero y él busca el valor como esté la matriz. Luego tenemos la función concatenar. Concatenar en Excel nos permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda. Lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación. No sé si les ha pasado que a veces tenemos registros, por ejemplo, los nombres, a veces los nombres completos. A veces en una columna tenemos primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno. Están separadas. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos unir estos nombres? Si no conocemos de estas funciones concatenar y nos pasan un registro de 100 empleados, de 100 nombres, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si no sabemos de la función concatenar? Estar digitando Ana María Ramírez Domínguez y nos vamos a tardar bastante. Entonces, esta función concatenar nos ayuda a simplificar y unir cadenas de texto. Y no importa la posición que éstas tengan. Si están a la par, pueden tener celdas de por medio. Independientemente de la posición, él va a extraer los valores y los va a unir en una sola. Aquí tenemos la sintaxis de la función concatenar. La función concatenar tiene una sintaxis muy sencilla, donde cada argumento será un texto que será uniendo al resultado final. El máximo de argumentos que podemos especificar en la función es de 255. Y el único obligatorio es el primer argumento. Y ahí los demás son opcionales hasta... Pero lo que sí es que tenemos 255 celdas que nosotros podemos estar uniendo. Aquí dice texto obligatorio. El primer texto que se unirá a la cadena de texto final. Texto 2 es opcional. El segundo texto, al unir al resultado final, todos los argumentos son opcionales a partir del segundo argumento. Aquí tenemos función concatenar. Nos permite, nos puede ayudar en los casos en los que la información está distribuida en varias columnas y deseamos integrar la información en una sola. Por ejemplo, tenemos aquí los nombres que les estaba mencionando. Tenemos aquí en una columna los nombres, apellido paterno y apellido materno. Los tenemos separados. Ya si nosotros deseamos unirlo, tendríamos que ingresar la función concatenar, abrir paréntesis y seleccionar primero el primer valor que nosotros queremos unir. Punto y coma. Luego, vamos a colocar comillas, un par de comillas y vamos a dar un espacio en blanco. Luego cerramos comillas. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros no ponemos las comillas, pero un espacio entre comillas, el texto va a quedar unido y nosotros no queremos eso. Bueno, en dado caso, lo necesitáramos unido. Bien, perfecto. Solamente iríamos agregando después B2 y luego C3 y va a quedar José Antonio Mendoza Báez unido sin ningún espacio. Pero para generar el espacio, vamos a colocar comillas y dar un espacio en blanco, en medio de las comillas. Coma. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que en este caso es el apellido materno. La función nos da el resultado, el resultado esperado en la celda de 2 y queda de esta forma. José Antonio espacio Mendoza espacio Báez. Y así quedaría. Luego, ya lo único que nos resta sería aplicar el relleno para las demás celdas. En dado caso, necesitemos unir los nombres o las celdas, los valores que estén en las celdas, para 100 registros, para 50, para 5, para lo que sea. O si queremos unir uno, solo ahí nos quedamos. Únese que hemos hecho. Ahora bien, tenemos la otra función, esa sería ya la última, que es sustituir. ¿Qué hace sustituir? Sustituye un texto por otro en la cadena de texto especificado. La sintaxis, aquí tenemos, nos falta aquí el signo igual, sustituir texto, en el cual nos dice que este es obligatorio. El texto donde se realizará la sustitución. Luego tenemos el texto original, que sería una frase o la palabra, entre comillas, que nosotros queremos cambiar del texto que hemos marcado aquí en texto. Luego tenemos el texto nuevo. Este también es obligatorio. Y es el texto por el cual se reemplazará el texto original. Por último, tenemos el número de instancias. Este es opcional, es decir, que hasta esta parte, texto, texto original y texto nuevo, la función funciona perfectamente, sin ningún problema. Ya aquí, en número de instancia opcional, nosotros vamos a marcar el número de instancia aparición que se sustituirá. Vamos a marcar la posición. Tenemos cuatro palabras. Por ejemplo, Excel. Tenemos un párrafo y Excel está cuatro veces. Entonces, en esta parte del número de instancia, yo le digo a la función cuál de esas cuatro Excel me va a sustituir. Tomando en cuenta que él empieza a contar desde la izquierda y va contando las posiciones. En este caso, si yo quiero la posición cuatro, sería la última palabra Excel, la que va a cambiar y se va a sustituir tal vez por la palabra de Word que yo, por ejemplo, Word. Quiero sustituir a Excel por Word. Ejemplo, aquí tenemos, entre comillas, A, B, C, D, E, F. Ese es el texto. Ahora bien, mi texto original es el texto que quiero sustituir. Va a ser F. Ahora bien, esta E, F sería esta última, que está aquí, que voy a sustituir por quien la voy a cambiar a quiero que diga E, F, G, H. Entonces, a partir de E, F se va a agregar también G, H. Otro ejemplo, aquí tenemos Excel, 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 3 Excel. Entonces, la palabra que yo quiero cambiar es Excel. ¿Por quién la quiero cambiar? La quiero cambiar por una que dice Microsoft. Aquí aparece el número 2, que este sería el número de instancia. Va a contar, le estoy diciendo a la función qué posición va a sustituir. Si aquí tengo 3 Excel, aquí le estoy diciendo que es la posición 2. Entonces, él empieza a contar Excel, Excel, y este segundo Excel es el que va a cambiar. Vemos, en el resultado nos queda Excel, luego dice Microsoft, y por último nos quedaría Excel. Aquí tenemos que sustituir una de las funciones de texto de Excel más usadas, es precisamente la función sustituir. El argumento texto original hace referencia a la celda o texto en el que queremos trabajar. El texto original en nuevo texto, indicaremos el fragmento texto dentro del texto original que queremos cambiar. Y en Loom, de instancia, colocaremos el contenido que queremos cambiar dentro del texto original. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartir la siguiente. Me indican, por favor, si la pueden visualizar. Sí, se ve, ingeniero. Ok, muchas gracias. Voy a cambiar la palabra. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con 3 funciones independientes. Primero, la función coincidir. La función coincidir se utiliza para buscar un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver con la función coincidir. Posteriormente, vamos a trabajar la función concatenar y la función sustituir. Porque es importante recordarte cómo se utilizan estas funciones dentro de los ejercicios de Excel. Más adelante, vamos a trabajar la función indirecto con la función coincidir y la función sustituir. En los ejercicios anteriores, has visto que utilizamos la función concatenar dentro de la función indirecto. Por lo tanto, debemos de trabajar en su forma independiente para posteriormente poder anidarlas en ejercicio de un nivel avanzado. Como ya te lo mencioné, la función coincidir se utiliza para resolver en qué posición se encuentra un elemento determinado. Por ejemplo, en este caso tengo el valor, lo voy a eliminar, tengo los valores colocados desde la columna C hasta la columna L. La posición de cada uno de ellos tiene un orden, desde el 1 hasta el número 10. Debe de escribir un valor que desea buscar que se encuentre dentro de este rango de celdas. Por ejemplo, el valor 27. Y comenzamos a utilizar la función coincidir. Podemos ver aquí el análisis de esta función. Dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Primero, debete escribir el valor buscado. En este caso es la celda C7. Punto y coma, la matriz donde va a realizar la búsqueda es este rango de celda de la columna C a la columna L en la fila 5. Ahora nos dice que tenemos lo que es el tipo de coincidencia, que puede ser 1, para que sea menor que el valor que estoy buscando. Buscando 0, si quiero que la coincidencia sea exacta. Y menos 1, que va a ser mayor al valor que estoy buscando. En este caso, lo mejor es el tipo de coincidencia 0, para que me devuelva una coincidencia exacta. Dice que la posición del número 27, en este caso es la posición 8. He elaborado esta tabla de manera que sea fácil entender la posición del valor que la función me devuelve. Cambio en este caso el número 27 por el número 12 y debe de cambiar el resultado de la coincidencia. Dice que el número 12 se encuentra en la posición número 4. De esta manera la función coincidir es bastante fácil. Posteriormente la vas a ver anidada con otras funciones. Veamos ahora la función concatenar. La función concatenar la hemos visto en ejemplos anteriores. Esta función es relativamente fácil. La podemos elaborar de dos maneras. Esta función en su forma fácil, solo agregas el rango de celdas en las que quiere que te una sus valores y te lo devuelve unido siempre sin espacio, ¿verdad? Si no colocas lo que es dentro de ellas, dentro de las celdas, comillas, con espacio, pues te devolverá los valores unidos. Otra forma de utilizar esta función es como lo hemos estado haciendo dentro de la función indirecto, a través de la fórmula con este signo, en la cual también nos devuelve los valores unidos, pero sin espacio. Si queremos que la función nos dé espacio dentro de las palabras, entonces debemos de agregar comillas y dentro de ellas colocar espacios. Voy a dejar hasta aquí el ejercicio y ahí puedes ver cómo le dio espacio a lo que es Rosa del Carmen y el apellido Sánchez. Veamos en este caso la función sustituir. La función sustituir la vamos a trabajar también de manera anidada en base de datos de las siguientes secciones. Esta función tiene dos formas de utilizarse. La primera es... Miren, dice que esta función reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. Veamos ahora los argumentos de esta función. El texto, el texto original y el texto nuevo que quieres que te cambie. Veamos, por ejemplo, voy a poner el rango de la celda donde se encuentra el valor a sustituir. Posteriormente colocamos dentro de comillas el texto original que quiero que me cambie. En este caso es domingo. Es el texto original. Y voy a colocar también dentro de comillas el texto nuevo. En este caso quiero que me lo cambie ese día por sábado. Y ahora pueden ver que dice bienvenidos al primer sábado del curso. Lo podemos hacer también de la siguiente manera, que es colocando todo el texto sin incluir la referencia a la celda. En este caso vamos a escribir el texto que dice hola amigos. Este es el texto. Ahora vamos a agregar el texto original. Voy a cambiar la palabra amigos por compañeros. Y ahí realizamos el cambio utilizando la función de dos diferentes maneras. En este caso, mira, este texto dice, este es otro texto sin espacios en blanco. En este caso, ¿qué es lo que quiero con la función sustituir? Hoy quiero eliminar esos puntos del texto original. Entonces voy a colocar adentro de las comillas el punto y luego voy a colocar un espacio dentro de las comillas haciendo referencia al texto nuevo. Ahí puedes ver que se quitaron los puntos en el texto nuevo, ¿verdad? Que es lo que la función sustituir realizó. De esta manera hemos utilizado tres funciones independientes que posteriormente vamos a trabajar en los siguientes ejercicios de tu clase de Excel avanzado. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase. Muy bien, voy a compartir la siguiente pantalla. Muy bien, voy a compartir la siguiente pantalla. Muy bien, voy a compartir la siguiente pantalla. Bueno, ¿pueden visualizar la pantalla? Sí se ve. Ok, muchas gracias. Luis Mario, ¿tenía la manita levantada? No, quedó levantada. Solo iba a decir que sí se veía la pantalla. Vaya, vaya, muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio aquí con este ejercicio que nos brindan en la plataforma. Y vamos con coincidir. Coincidir nos dice que tenemos primero el valor buscado y la matriz buscada. Estos primeros dos argumentos son obligación. El tipo de coincidencia. El tipo de coincidencia, si queremos la ponemos, si no, no. El por defecto toma cero. Ahora bien, aquí nosotros volvemos a repetir. Coincidir lo que nos da es la posición del valor buscado. En este caso, esta tablita solo está como referencia a estos valores, 75, 42. Tomando en cuenta que nuestra matriz sería este rango, desde 5 hasta L5. Entonces, la primera posición sería esta, D3, D2 sería la posición número 2, para, D3, perdón, sería la posición para este valor buscado, que es 42. Bien, en valor buscado nosotros aquí ingresamos el valor que queremos encontrar. Vamos a ingresar ahora la función coincidir. Función coincidir igual. Coincidir. Luego, ¿quién sería mi valor buscado? Hola, hola. En este ejercicio, ¿quién es mi valor buscado? Siete. Siete. Entonces, marcamos C7, punto y coma. ¿Quién sería mi matriz buscada? Es el rango de C5 hasta L5. Muy bien, muchas gracias. Por último, nos dice, menor que, coincidencia exacta, y menos uno, que es mayor que. Lo podemos dejar hasta ahí. Cerramos el paréntesis. Voy a quitarle el pongo. Punto y coma y le digo cero. ¿Qué me estarán dando este resultado? Valor siete no existe. Veamos, 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 veamos. Gracias. Me había precatado el valor buscado. Aquí. El ejercicio lo tenía para estas. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como aquí no tenemos ninguno, no nos da nada. Y como nosotros le hemos dicho aquí, es exacto. Aquí él no nos da un aproximado, no nos dice, ah, este se parece. Muy bien. Muchas gracias. Ahora bien. Vamos a preparar este. Aquí tengo esta otra tablita. Ya la tengo elaborada para ahorrarnos tiempo. Y queremos conocer, por ejemplo, la posición de un vendedor. Hacerlo de forma manual. Bueno, queremos aquí conocer la posición del vendedor que nosotros digitemos en esta parte. Vamos a ingresar la función igual. ¿Cómo se llama la función? Vamos a coincidir. Coincidir. Muy bien. El valor buscado sería esta celda, punto y coma. Ahora bien, ¿quién es mi matriz de búsqueda? Yo quiero ahí saber la posición de un vendedor. ¿Quién sería mi matriz buscada? ¿Quién es mi matriz de búsqueda? ¿Quién es mi matriz de búsqueda? Yo quiero saber qué posición ocupa en mi matriz de búsqueda. Yo quiero saber qué posición ocupa en mi matriz de búsqueda. Me ayudan a seleccionar la matriz buscada. Hola, hola. D6, D13. ¿De dónde? Desde D6 a D13. Muy bien. Muchas gracias. Punto y coma y le establecemos cero, que sea idéntica. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a ingresar el vendedor. En este caso. Juan Pérez, ¿por qué será que no me cambia aquí, no me devuelve ningún valor? Porque le puso la tilde a Pérez. Muy bien, le puse la tilde. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es que la búsqueda sea, la digitemos idéntico. Pero, ¿cómo podemos solucionar esta parte si yo no quiero estarla digitando? Porque tengo que ponerlas idénticas. ¿Y qué pasa si en los registros no les han puesto las tildes y yo las estoy buscando de forma tildada? Una lista desplegable. Una lista desplegable. Entonces, ¿nos vamos a dónde? Datos. Validación de datos. Marcamos lista y luego en el origen vamos a marcar el rango. El rango de los vendedores. Y ahora hacemos clic en aceptar. Verificamos la lista desplegable. Y aquí ya marcamos un vendedor y me dice que María Cruz tiene la posición número 5. Solamente vamos a asignarle aquí los numeritos para referencia y ubicarnos más rápido. Y aquí tenemos que María Cruz tiene la posición número 5. José Castillo, el 8. Y ya se vuelve más dinámico. De esta forma, estamos simplificando trabajo si, por ejemplo, tuviésemos 100 registros, 500 registros, 50 registros, 25, los que sean. Y hacemos esto de una forma más rápida. Y aquí nos está dando ya la posición. Vamos con la de concatenar. Para concatenar, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Me ayudan? ¿De qué forma lo han hecho ustedes? Me mencionaban al inicio de la clase que utilizan bastante concatenar. Bueno, introducimos igual. Ingresamos la función concatenar. Y en concatenar nos aparece texto 1. En texto 1 nosotros simplemente marcamos el primer texto que queremos unir. Luego, marcamos el siguiente. Y por último, para esta práctica tenemos una tercera columna. Presionamos, cierro paréntesis. Y presiono Enter. Como vemos, no tengo espacios. Me los ha dejado unidos. El único que tiene espacio es José Antonio. Pero, ¿por qué en la casilla así se encuentra? Para darle un espacio, lo que nosotros vamos a hacer es ubicarnos. Lo voy a borrar mejor. Punto y coma. Abro comillas. Genero un espacio en blanco. Toco la barra espaciadora. Cierro comillas. Punto y coma. Ahora, ingreso el segundo valor. Punto y coma. Abro comillas. Espacio. Cierro comillas. Punto y coma. Y por último, el tercer valor. Y con él cerramos paréntesis. Arrastro el siguiente. Y ya queda. La otra forma, como lo podemos hacer también, es igual. Y simplemente seleccionamos la primer celda. Luego agregamos el signo de concatenación. Abrimos comillas. Espacio. Cerramos. Abrimos comillas. Perdón. Abro. Perdón. Ingreso el signo de concatenar. Selecciono el otro valor. ¿Estará bien así? La coma, punto y coma. Punto y coma. Este aquí no lleva. Simplemente introducimos el signo igual. El primer, la primer celda que deseamos unir. Luego, ampersand. Y como aquí queremos generar un espacio, abrimos comillas. Damos un espacio en blanco. Punta tenemos otra vez con el signo. Y por último, la siguiente. En esta ocasión, lo vamos a dejar hasta ahí. Hasta Sánchez. Solo queremos unir esos dos. Luego nos vamos con lo que es sustituir. En sustituir, tenemos este ejercicio. Bien. Ingresamos el signo igual. El texto es, bienvenidos al primer domingo del curso. Vamos a ingresar sustituir. ¿Quién sería mi texto? ¿Domingo? No. Sería toda la oración. Toda la oración. Muy bien. Entonces, me ubico en esta celda para que él tome todo el texto, todo el párrafo, toda la oración. Muy bien. Punto y coma. Ahora sí. Texto original. Texto original que yo quiero cambiar. En este caso, me decían domingo. Entonces, entre comillas, voy a colocar domingo, que es la palabra que yo quiero cambiar del texto. Punto y coma. Ya identifique que a él lo quiero cambiar. Ahora me dice nuevo texto. Debo de ingresar el texto con el cual voy a reemplazar domingo. ¿Por quién lo reemplazamos? Por sábado. Por sábado. Cierro comillas. Y cierro paréntesis. Ya cambió el texto. Dice, bienvenidos al primer sábado del curso. Aquí lo cerramos y no tomamos en cuenta el número de repeticiones. ¿Qué significa esto? Que si aquí hubiesen más domingos, esos domingos los va a sustituir todito por sábado. Pero, en este caso, solo tenemos un domingo. Vamos a hacer este otro ejercicio mejor. Aquí vamos a sustituir nada más un guión bajo. Tenemos estos guión bajo y los vamos a sustituir por otra cosa. Ustedes me pueden decir con qué lo sustituimos. Ingresamos el signo igual. Sustituir. Luego, seleccionamos el texto que queremos modificar. Es todo lo que queremos cambiar. Ahora, ¿qué parte de ese texto quiero cambiar? Dijimos que es el guión bajo. Lo pongo entre comillas, punto y coma. ¿Por quién lo reemplazamos? Un espacio. Por un espacio. Entonces, abrimos comillas, generamos un espacio y cerramos comillas, punto y coma. Ahora va el número de repeticiones. ¿Qué guión bajo de estos quieren que sustituyamos por un espacio? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, guión bajo. Ustedes me dicen qué guión bajo de estos sustituimos. ¿Qué posición? Del uno al siete, ¿qué número? El cuatro. Cuatro. El cuatro. No la escuché muy bien. Sí, el cuatro. Gracias por repetirme. Se escuchaba entrecortado. Bien, entonces, aquí ya le ingresamos cuatro y cerramos. ¿Vemos? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí ya se cambió. Ya no tenemos el guión bajo. Lo hemos sustituido por un espacio en blanco. Bueno, con esto estaríamos finalizando. Los espero mañana. Primero, Dios, mañana ya vamos a estar finalizando la primer semana. Pueden ingresar a la plataforma y realizar el test de este día. Feliz noche a todos. Cuídense. Feliz noche. Gracias igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.